Un buen niño o niña peatón camina de las manos de sus padres a la hora de cruzar la calle. Para ser un buen peatón, tenemos que caminar por el lugar que nos corresponde, es decir, por las aceras. Para cruzar, debemos hacerlo por los pasos de cebra y contribuiremos así a la agilidad del tráfico. Un buen peatón hará de este país un lugar mejor. Un buen peatón hará de este país.